Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Variedades Carol TV. Hoy vamos a hacer un lindo collar con herrajes dorado, cuero y acrílicos, de una manera rápida, fácil y sencilla. Los materiales para el collar del día de hoy son Broche lobster 1 unidad Argolla 4 unidades Terminal Kumijimo Copa 4 unidades Cuero sintético de 6 milímetros, color café, 22 centímetros Argolla 1 medio dorada, 16 unidades Argolla plana, 14 unidades Tagua sintética, color verde, 18 unidades Bueno, vamos a empezar haciendo la primer tira del collar La primer tira del collar tiene 8 argollas planas Entonces vamos a coger una de las argollas delgadas Las vamos a abrir Vamos a colocar una argolla plana Y una tagua sintética Cerramos Ahora Corremos la tagua Vamos a colocar otra argolla delgada La abrimos La colocamos en la argolla plana Colocamos otra argolla plana Y otra tagua sintética Cerramos Por cada argolla de estas delgaditas Vamos a colocar una argolla plana Y una tagua sintética Y vamos a hacer la cadena La primer cadena Hasta que completemos las 8 Las 8 argollas planitas Doradas Ya hemos completado La tira larga Como vemos aquí Tiene 8 argollas planas Aquí ya formamos nuestra primer cadena Como vemos Por cada argollita delgada Tenemos Una argolla plana Y una tagua sintética De esta forma Nos quedan 8 argollas planas Y 9 taguas sintéticas Y esta es la segunda tira Del collar Como vemos Tiene 6 argollas planas Y 7 taguas sintéticas Este es un collar Muy fácil de hacer Muy rápido Y es muy muy sencillo Entonces Ya tenemos las dos tiras Ahora vamos a hacer La parte de atrás del collar Bueno Ahora hemos cortado Dos tiras De 11 centímetros Cada una Y la idea Es colocar Los dos terminales Como dijimos En cada uno De los extremos De las tiritas En este caso Bueno Vamos a colocar Una de las argollitas En los terminales Como dijimos Que tenemos aquí Cerramos Y vamos A colocarle pegante Vamos a colocarle Pegante Dentro del terminal Para poder colocar El cuero Que tiene pegante Ponemos el cuero Lo dejamos quieto Secar Un tiempo Este terminal De pronto Es un poquito Más grande Que el cuero Pues la verdad No No se ve mal Se ve bien No importa Lo podemos dejar Lo dejamos reposar Un rato Hacemos lo mismo Con los Con los otros Extremos del cuero Bueno Aquí ya tenemos Las dos tiras Cada una Con dos terminales Como dijimos En una de ellas Vamos a colocar El broche Lobster Entonces Aquí tenemos La argollita Abrimos Y colocamos El broche Cerramos 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 Nuevamente Aquí Ok Ahora Vamos a colocar Las dos tiras Entonces Organizamos La cadenita No importa Que ellos nos queden Si nos quedan Unas caguitas Para arriba Otras para abajo No importa Porque esa es la idea Del collar Que no se vea Parejo Sino que se vea Que se vea Con movimiento Con formita Vamos a abrir La argolla La primera argolla Del collar Más corto De la tira Más corta Que tenemos La abrimos Y la vamos a colocar En la argollita Del cuero Del terminal Como dijimos Vamos a hacer lo mismo Con el otro extremo Abrimos Y la colocamos En la argolla Aquí ya tenemos La primera tira Del collar Vamos a hacer Lo mismo Con la segunda Tira del collar Abrimos aquí Y vamos a colocar Dentro De la argollita Que habíamos colocado Dentro de la primera argolla Esta argollita Como vemos Aquí me quedó Un poco abierta Tenemos que verificar Ahorita Y cerrarla Para que no se nos vaya A salir el collar Vamos a hacer lo mismo Con el otro extremo De la tira Más larga Abrimos Y vamos a colocarla En la argolla pequeña Del terminal Como dijimos Donde colocamos Anteriormente La primera Tira Bueno De esta forma Hemos terminado Nuestro collar Es un collar Muy muy bonito Como lo pueden ver Es un collar Muy fácil Y rápido De hacer Recuerden Por favor Dejar Compartir Nuestros videos Y dejar Sus comentarios Que nosotros Les contestaremos Bueno amigos Espero que les haya gustado El programa Del día de hoy Recuerden Compartir Nuestros videos Darles like Y dejar sus comentarios Nos vemos En una próxima oportunidad Chau chau Chau